Rusia realizará su primer ejercicio de ataque nuclear a nivel nacional en 11 zonas horarias en preparación para una posible guerra nuclear. Está previsto que tenga lugar el próximo 3 de octubre donde el gobierno de Vladimir Putin presenta a occidente como el agresor del ataque. El ejercicio de ataque nuclear de un día de duración que solo se ha realizado región por región incluirá la preparación para la destrucción de hasta el 70 por ciento de las viviendas y las instalaciones de soporte vital rusas. Se asumirá el escenario de que en Rusia se ha introducido la ley marcial y se ha pasado por una movilización total. El escenario de la prueba dice, en algunas entidades regionales de la Federación Rusia, como resultado de emergencias u otros tipos de impacto físico, es posible la destrucción completa de las instalaciones de soporte vital de hasta el 70 por ciento de las viviendas. Prevé accidentes en estructuras hidráulicas e instalaciones químicamente peligrosas y radiológicas que dan lugar a peligros secundarios. Se ordenará a los funcionarios públicos y funcionarios regionales que organizen equipos de rescate de emergencias no pertenecientes al personal, que proporcionen alimentos y suministros médicos y que se protejan contra la radiación. El documento advierte además que está aumentando el riesgo de que los conflictos armados se conviertan en guerras locales y regionales, incluida aquellas en las que participan potencias nucleares. La amenaza para la seguridad de la población es el riesgo de que el enemigo utilice medios modernos de derrota de largo alcance, así como posibles ataques con vehículos aéreos y acuáticos no tripulados. El gobierno de Putin había tomado la decisión de desarrollar medidas destinadas a aumentar la preparación a las fuerzas de defensa civil y medios para tomar medidas para proteger a la población, los bienes materiales y culturales en el territorio de la Federación Rusa, incluida la evacuación general de las zonas de peligro. Se sabe que Putin tiene varios búnkeres en sus palacios en preparación para el armagedón nuclear, así como una flota de aviones del juicio final. El ejercicio se lleva a cabo cuatro días antes de que Putin celebre su cumpleaños 71, ya que el autócrata ruso está gastando el 40% de su presupuesto estatal en el ejército. La policía y los servicios de inteligencia en medio de la guerra contra Ucrania. Los detalles del simulacro se conocen en medio de un contacto de Putin, quien exigió que renueven las pruebas de armas nucleares en el Ártico por primera vez desde el fin de la Unión Soviética, donde ha pedido a los líderes occidentales una sacudida equivalente a la que tuvo lugar cuando la Unión Soviética probó la bomba del SARS en 1961, la bomba más poderosa jamás creada con una capacidad de hasta 50 megatones. Y es interesante destacar de que el próximo 4 de octubre en Occidente, sobre todo en Estados Unidos, el FEMA va a realizar una prueba para garantizar que los sistemas de alerta de emergencias sean eficaces para advertir a su público de un evento a nivel nacional. El FEMA afirmó que la prueba se está realizando con la cooperación de emisoras de radio y de televisión, lo que sugiere que durante el periodo habrá efectivamente un apagón de medios del país. Y en todo caso, el simulacro que va a preparar Rusia el próximo 3 de octubre de un ataque nuclear y el 4 de octubre el FEMA va a preparar un simulacro de alerta de emergencias, tienen bastante en común lo que esto significa de que tanto para Rusia como para Occidente se están preparando para lo que va a venir, un inminente conflicto mundial entre potencias, la preparación para el tercer conflicto mundial que parece ser ya inminente. Y bueno, hasta aquí les dejo este vídeo, nos vemos hasta la próxima.